En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo en el pueblo del Señor. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo en el pueblo del Señor. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal.